Buenas noches. Lima Guarap, el Belú, conoce la obra de Carlos Eduardo Sabaleta, el maestro. El Belú y la Hispanidad conoce de su obra extensísima y quizás no suficientemente valorada de la narrativa de sus dos especies. Y ahora nos sorprende con este trabajo de recopilación de los diversos estudios, de ensayos y artículos sobre Cervantes y el Picote que se han hecho en nuestro país en lo que va de tres siglos, desde el siglo XIX, desde Pablo Palma y Pedro José Rada hasta escritores de nuestros días, como Gonzalo Espino, Jorge Valenzuela, maestros, investigadores, escritores, creadores, como ha mencionado Jorge Gómez. Bueno, nos sorprende, digo, porque a muchos seguramente la lectura de este valioso libro, de esta recopilación, imprescindible a partir de su publicación, nos debe acudir a desempolvar el Quijote, cosa que yo he hecho y por eso tengo acá esta edición peitora nacional de México, antigua, muy antigua, que la considero una joya de mi poeta biblioteca, porque además viene con las ilustraciones célebres del francés Gustave Lorette, de 1958. Y desde luego, la edición del cuarto centenario, que todos conocemos, todos hemos participado en las diversas celebraciones que hubo en nuestro país. Entonces, pues, el mérito de esta valeta, que en la calle, aumenta, se despienta y nos anima a todos, a los que ya no somos tan jóvenes, a los jóvenes y a los adultos. Elba ha hecho un abanico de recopilación, como se ha señalado ya, y concluye su prólogo, ilustralor necesario para una lectura apropiada, didáctica, de este volumen, concluye este prólogo señalando una deuda. Los peruanos tenemos una deuda, los peruanos tienen el Quijote. Jorge lo ha dicho de pasada, pero yo me permito leer el final de este prólogo. Dice esta valeta, Falta, eso sí, estudiar las influencias de la estructura del Quijote y de su estilo en los escritores peruanos. Ensayos todavía no escritos, pero en verdad hay aquí, por una parte, un grupo de académicos, historiadores y ensayistas, sobre todo, digamos, Jiménez, Borja, Río Abuelo, Borras y Bisneros, en cuyo estilo castizo y de amplias oraciones, en que siguen las ondas de la composición gramática clásica, y uno puede ver el deseo de acercarse a Cervantes, y por otra, la estructura narrativa fragmentaria y sólida a la vez, que tampoco se ha invocado. Esta estructura, para intervista, y la de Ulises, de James Joyce, por supuesto, ha influenciado, por ejemplo, en un escritor latinoamericano de talla universal, Julio Cortázar, mientras que otro de igual sitial, de Ariel García Márquez, se ha acercado varias veces al ideal clásico y a un musical de la escritura terbantina. En el Perú, Ricardo Palma fue legoso, admirador y practicante de varios estilos que hay en el Fijote, y alguien filamente, estilo alegría, anduvo también firme hacia un digno alzosano, y Mario Vargas Llosa es un ejemplo permanente de cultivo de la lengua clásica, y al mismo tiempo de la recreación personal del lenguaje. Personalmente, para mí ha sido un desempolvado, he dicho, la lectura que, por lo demás, siempre ha sido prácticamente una lectura de cabecera, en el Fijote, pero al propio tiempo, un interés personal mío, del estudio del personaje de Sancho, de la importancia de la característica de Sancho en la novela. De ahí que me he detenido de manera particular en la lectura de los estudios de Carlos Gutiérrez Noriega, significado y trattendencia del humorismo en Cervantes. El de Leopoldo Piafú, sobre la idealidad y la música de Sancho. El de Ciro Alegría, particularmente, con Fijote Sánchez de un exomaestro. Voy a detenerme de manera particular en este estudio de Ciro Alegría. Gran mérito, como he dicho, el de Cervantes en el Fijote, es la creación imprescindible del binomio caballero-escudero. Y no cualquier escudero, desde luego, sino forzosamente Sancho Panta. Tanto el campesino simple y tantas veces tratado, de necio por su amo, pero son las necesidades geniales que hacen unidad armónica con el andante caballero. Y que a la larga habrán de revelarlo en el gobierno de la insula, como el señor gobernador, que él y Sancho rechazan a ser y que le entigran los súbditos en la broma urbida por los duques. No hay, pues, antítesis. Y esta es la tesis desarrollada por Ciro Alegría en Don Pijote Sancho y un exomaestro. Empieza Ciro Alegría por declarar el problema no elístico de la interdependencia de Don Pijote Sancho me está dando vueltas en la cabeza y deseo fijar un papel cuanto encuentro que es, a mi vez, un éxodo de singular maestría. Sin escritas. Opina Alegría que la prueba del juego mayor de Cervantes es persuadir, con incontrastable de la similitud, a lector, la razón de la locura y esta ilimitada necesidad de creer por parte del manchero. Y por esta línea considera que Cervantes va velando al personaje dentro de un trabajo literario de primera clase. Con sagaz mirada y pulso firme, nos dibuja a un ser que, más que comenzar en un libro, parece entrar en la vida. Y luego, mediante similar tratamiento, hará entrar en la otra parte al elemento forzosamente necesario, Sancho. Sino Alegría parte de Aristóteles para recordarnos que el personaje debe ir forjándose en la acción. Así, después de su primera salida, Don Quijote hará entrar en la acción a Sancho. Lo hace con la seguridad de que hay un punto importante de coincidencia entre ambos. Dice, en efecto, Sino Alegría, Cito, El autor sabe cómo debe mostrar a ese Sancho en el que ha venido pensando. Para que pueda ser convencido por Don Quijote ha de tener algún punto de contacto con el caballero. Pero debe ser también lo suficientemente distinto para que mantenga una actitud que sirva a los propósitos generales del autor. Sancho vale representar al hombre común, a la humanidad de acaso, y será aliado y opositor, cómplice y testigo. El primer problema, pues, a resolver es el de hacer factible, lógico de nuevo, que el llamado Sancho pueda ser ganado para la causa de un loco. Dice entonces el montejado Marco de Elefanto con la sensibilidad que siempre envuelve sus lúcidos aciertos. En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador suyo, a un labrador vecino suyo, hombre de bien, paréntesis, y es que este título se le puede dar a alguien pobre, pero con muy poca sal en la mollera. Así pues, concluye Ciro Alegría en que la clarísima condición de Sancho, complemento perfecto de la del caballero, no resiste la supuesta antífesis de locura y cordura que un amplio sector de la recesión ha querido identificar. Reputa, por ejemplo, al maestro Unamuno en el punto en que aquello de la poca sal en la mollera de Sancho, lo juzga así las palabras del labrador. Gratuita afirmación de Cervantes, desmedida luego por el relato de sus donales y amuletas. Dice esto Unamuno en vida de Don Quijote y Sancho. A lo que opone Ciro Alegría, no es que a Sancho le falte el juicio, pero carece de buen juicio. He ahí su encanto que esta su vez pasó de genialidad. De esta manera la famosa antítesis es puesta en cuestión. Desde el punto de vista de Ciro Alegría, la complementación de los dos hombres se da porque tienen algo en común. Si Cervantes se hubiera propuesto dicha antítesis, habría presentado a Sancho como criado de la casa de Don Quijote, es decir, del mozo de campo y plaza que sí ensigue el rocín como toma la porolera. Por el contrario, es evidente que Cervantes planeó perfectamente el nombre destino y función que cumple Sancho a lo largo de la sucesión de historias. Dicho de otro modo, y citando Alegría, el escudero hubiese obtenido un carácter de cuerpo sufridor de las locuras del amo. Y acá coincide en Ciro Alegría y Miguel de Unabuno finalmente. Un sujeto así, con la buena dosis de la sal en la molera pero simplemente un sirviente, habría echado a perder la lógica de la situación ideada por Cervantes. De modo pues, que Sancho le venía muy a pelo con esa escasa sal en la molera. La personalidad de Sancho, en opinión de Alegría, es el segundo chispazo genial en la novela inmortal. Don Miguel de Unabuno cuando llega a los consecuentes de envolvimientos de Sierra Morena y después de que él mismo nos dijo que dice a Sancho, hace Sancho que a lo que parece no estás tú más fuerte que yo, acaba por admitirlo y comenta, cierto es ello, pero lo que contagiaste noble caballero, que es esto lo que dice Unabuno. A lo más Don Mijote fomentó lo que ya existía, Cervantes era demasiado buen novelista para no ver con exactitud el problema en opinión con la cual coincidimos con Silo Alegría. Un Sancho que hubiese comenzado por plegarse a la aventura del iluso caballero sin tener muy poca sal en la molera no habría sido de los fines y por tanto la novela habría faltado a la lógica de la acción malográndose desde tan crucial momento. Así en conclusión las inmensas e ignorables posibilidades que van desarrollándose en la novela en cada una de las pequeñas novelas en cada una de las aventuras en todo el fin no se habrían dado de no ser por el punto de partida de partida proverbial de la conjunción de caballero y escudero como bien se sabe a partir de la segunda salida. Efectivamente en las discrepancias y en los acuerdos en las reprensiones que el señor hace a su escudero en los desesperados llamados al sentido común que éste hace a aquel en todas esas diferencias está perfectamente ensamblada la armónica dualidad. Tanto es así que al cabo particularmente antes durante y después del gobierno de Sancho las dos personalidades son una e indefinidables esta unidad se rompe dramáticamente cuando al anunciarle a Don Quijote y a Sancho su retorno a la lucidez este es en el último capítulo de la segunda parte poco antes de morir el jurero les espera y no necesariamente porque vea la inminente muerte de su amo sino porque no lo quiere cuervo Sancho no quiere cuervos su amo cito para concluir la propia novela ay respondió Sancho llorando no te muera vuestra merced señor mío sino tome mi consejo y viva muchos años porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía mire no sea perezoso sino levántese de esta cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos constatado quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada que no haya más que ver de la mejor manera imaginaria si es que se muere de pesar verse vencido écheme a mí la culpa diciendo que por no haber yo hinchado mal perdón por haber yo hinchado mal arrocinante le derribaron cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria de arribarse unos caballeros a otros y el que es vencido hoy ser vencedor mañana muchas gracias aplausos